Aplausos 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 I guard hisuetes Aplausos Iagán No hay anima y apunta una vez en el colegio Nerejo intenta manero acae, 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 acae Maricona de José, semo pensaba y pajapi Conome de cojawi, se leña seca tuete Nerejo intenta manero acae, 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 acae Ja la esnuena aquee Mas, mas, mas se ator Y que sigan las balcas amigo ¡Arriba de Paraguay! Buñales ajo, cero mimi, se estaba en tema donde eres que Lo empezamos a irme, se quejas el palpe, se acabamos de perder y cogevando No me va a irme, se no te da ame, no me va a irme, se puede irme, se te tapé, se acabamos de perder y cogevando Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Adiós Lucerito Alba, adiós Luceropora Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba, 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 adiós Lucerito Al